Nosotros sabíamos que iba a ser duro porque ya veníamos con experiencia y vimos los partidos últimos de ellas, pero las chicas en ataque los primeros 15 minutos fueron apabullantes y en defensa a mí me hicieron el trabajo muy fácil. Y bueno, después era mantenerlo, sabíamos que era mantenerlo, empezamos el segundo tiempo sabiendo que esto era 0 a 0, porque la diferencia con el handball es lo que tiene y se nos dio el resultado, gracias a Dios. Se sacaron una espinita de lo que fue Toronto seguramente, vos estando ahí. Es que no solo Toronto, ese año perdimos dos veces con Cuba, yo por lo menos más lo sentía, que lo necesitábamos, nos lo merecíamos, nos merecíamos saber que en este momento somos mejores que ella por todo el esfuerzo y trabajo que estamos haciendo, seguramente ellas también lo hacen, pero bueno, yo creo que demostramos maduración y que podemos hacerle partidos a los grandes. Sentís que hoy tuvieron un pico en su rendimiento en este momento, en estos cuatro partidos hablando, por el rival y por cómo jugaron. Sí, no sé, siento que plasmamos todo lo que venimos entrenando, tal cual le entrenamos, hoy se puede demostrar bien, porque el rival era complicado, que salen las cosas que entrenamos y eso como que te genera confianza, cuando estás tranquilo, es como un examen, vos vas a un examen, estudiate y ya sabés que estás tranquilo. Entonces hoy lo notamos y mañana sería el examen final, si Dios quiere. Todavía no tuvimos mucho tiempo, ni tuvimos tiempo de juntarnos todas en el vestuario, imagínate, pero sí, siempre es tipo, mirá los partidos y se te pispea un ojo Brasil porque es el clásico. Yo creo que ahora llegamos a la villa, no sé qué, y ya mañana a la mañana recabeza a lo que es Brasil y meterle con todo que yo creo que es posible que podemos hacer historia, si Dios quiere. ¿Cómo, de tu pensamiento, solamente, tampoco te estoy pidiendo que digas nada, pero cómo se le puede jugar a este Brasil que está plagado de estrellas y la verdad es lo que se vio en estos partidos, ¿supo atacar a distintas defensas y pudo ser imbatible como lo viene siendo en los últimos años? No faltan, tipo, faltándole respeto, no tenerle el respeto de que vos mismo, no, son jugadores, personas igual que nosotras, mujeres que entrenan todos los días, lo mismo. Y así yo creo que se pueden hacer cosas grandes. Esa mentalidad, ¿viene de la mano del nuevo entrenador? Algo influye, algo influye, él nos inculcó desde el minuto cero de que nadie es mejor que uno. Si uno no se cree que es bueno, la verdad estamos complicados. Y yo creo que de a poco cada una de nosotras de este proceso, tanto la que estamos acá como la que están afuera, que se quedaron fuera de lista, nos están inculcando que somos buenos. Por último, para cerrar, ¿cómo te ves mañana a las 11 de la noche? Gracias, Dios. Ojalá, es que no se me emocione, te digo la verdad. Que sea lo que Dios quiera, ya estamos. Gracias, Manizal.